...susurra historias y María Teresa Andrueto se encarga de contarlas. Ahora en Nada del Otro Mundo, gente conmigo. Come chocolates, niña, come chocolates. Ayer, 8 de septiembre, fue el día de la alfabetización. Un día como ayer, vi en las redes la foto de una mujer aprendiendo a escribir mientras hace de mamar a una niña de ojos oscuros que nos mira. A ella no se le ve el rostro, solo parte del cuerpo, una mano tomándose el pecho en el gesto de amamantar y la otra y el brazo avanzando sobre el cuaderno. La niña ahí, entre el pecho de la madre, la mirada de la fotógrafa, el banco, el cuaderno, el lápiz. La estudiante tiene 38 años, 6 hijas, 2 estudian la primaria con ella. La perspectiva de la foto es la que tengo mientras es el sello, dice Mónica Lungo, de la Escuela de Vida Alegría Ahora. Y esa perspectiva va tanto más allá de una foto. En esa escuela de vida, en barrio Bellavista, en una visita que hice antes de la pandemia, una mujer de mi edad estaba aprendiendo a contar y pudo al fin contar cuántos hijos tuvo. 11 hijos Dice Eduardo Galeano en uno de sus relatos que en Sergipe, nordeste del Brasil, Pablo Freire inicia una jornada de trabajo con un grupo de campesinos que se están alfabetizando y que uno de ellos confiesa que no ha podido dormir porque ayer escribí mi nombre por primera vez. El relato sintetiza el sentir de un adulto que se inicia en el camino de la escritura que le ha sido negado. La alfabetización de adultos y el trabajo con obreros y campesinos fueron marcas vitales en la historia de Freire, ese que dijo que en la educación había que imprimir belleza y de cuyo nacimiento se han cumplido cien años. Pero, Cipriano, yo pienso que primero debemos alfabetizar a los que saben leer libros, pero no saben leer el dolor de los hombres, dijo Julio Zavala, poeta nicaragüense, en el primer encuentro de alfabetizadores al finalizar la campaña de alfabetización en Cuba en 1961. En un viaje a ese país en 2005, por una invitación a un congreso con maestros y escritores en Santo Espíritu, en el corazón de la isla, dos gestas me impresionaron más que otras, entre otras muchas. La militancia alimentaria de las mujeres, verdaderas heroínas de los fogones en el periodo especial y las brigadas de niños alfabetizadores. La campaña nacional de alfabetización fue iniciativa del CHE. Comenzó a prepararse en 1960 y terminó el 22 de diciembre de 1961. En nueve meses redujo el analfabetismo a un porcentaje del 3%, cuando en el interior de la isla y las zonas rurales superaba el 47%. Un millón de personas completamente analfabetas, más de un millón de semi-analfabetos, más de 600.000 niños sin escolarización. El núcleo de la campaña se desarrolló principalmente a través de brigadas de voluntarios que se iban al campo, a la montaña, al monte, con un manual, un farol y una cartilla. El manual estaba destinado a servir de guía al alfabetizador. La cartilla era un cuaderno de trabajo con ejercicios para ser realizados por el alumno y material fotográfico como apoyo para las clases. Estas brigadas estaban compuestas por más de 100.000 estudiantes, niños y jóvenes de entre 7 y 19 años. Con autorización de sus padres, los estudiantes fueron formados durante varias semanas en un campamento y se los equipó con un uniforme especial, ropa, una manta y una lámpara de aceite con la que podrían viajar por el campo de noche, lámparas, haces de luz que se convirtieron en símbolos. Claro que había riesgos y claro que hubo muertos. Diez jóvenes brigadistas cuyos nombres están en los altares y los corazones cubanos como Conrado Benítez, voluntario de 18 años, asesinado por la CIA, según órdenes del presidente Kennedy. Conocí a varios ex brigadistas alfabetizadores. Uno de ellos, el escritor Julio Llanes, me dijo, yo tenía 11 años y fui al escambray con mi farol, mi manual y mi cartilla porque íbamos a donde no había luz, no había nada. Todo eso duró casi un año y yo en algún momento le escribí a mi padre y le pedí regresar porque extrañaba a mi mamá y mi casa pero mi padre me respondió, manténgase en su sitio. Eso nos dijeron nuestros padres y eso hicimos. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, dijo Freire quien en sus reflexiones sobre el acto de leer explica cómo en su primera infancia lo primero que aprendió a leer fue su mundo inmediato que aunque pequeño le brindaba una gran riqueza de experiencias, sonidos, olores, olores. Esta primera lectura se ve fecundada por la lengua de los mayores quienes en sus conversaciones a las cuales se ven expuestos los niños expresan sus creencias, sus gustos, sus valores. Toda acción educativa debe ir precedida de una reflexión del hombre y de un análisis del medio en el que vive, dijo. Algo parecido pensaba Gramsci quien desde la cárcel escribe a su hermano y a su cuñada en Cerdeña preocupado por la educación de su sobrino. ¿En qué lengua habla? Espero que lo dejen hablar en sardo. No debes cometer error con tus niños. Te recomiendo que no incurras en ese error y que dejes que tus niños absorban todo el sardismo que quieran y se desarrollen espontáneamente en el ambiente natural en el que nacieron. Eso no será un obstáculo para su devenir, sino todo lo contrario. Por lo pronto, el sardo no es un dialecto, es una lengua. Además, el italiano que ustedes le enseñen será una lengua pobre, mutilada, hecha de pocas frases. Te ruego de corazón, no cometas ese error, insiste, y deja que tus hijos absorban y se desarrollen espontáneamente en su ambiente. En eso insiste el gran pensador, en el amor por sus sobrinos y en la dimensión política de la lengua, en la conciencia de que toda lengua es una lengua impura, un territorio complejo que conserva huellas del pasado muchas veces reprimidos porque la diversidad de la lengua es un modo de la diversidad humana y están ahí las huellas de lo que se ha sido y el germen de imprevisibles futuros. Hasta la próxima.